Apolo web Dennis, oh my god Coming soon, vaya Ya dame una fecha, ya dame una fecha Bueno, pero está muy bien la animación Sonic, ya está Ya está, es el momento, por fin, por fin, por fin Vale, buenos días, gente Me he despertado Estamos grabando, sí, está grabando Sí, 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 muy bien Por fin Sonic cross Shadow ¿Se viene? Vale, vale, vale Ya está Vale, fecha de salida oficial Que ya se ha ido en la filtración, ¿no? Pero da igual Uy, ¿esta música? Se ve mejor, ¿no? Es igual, es igual Generación necesita héroes Pa, 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 pa Es una metalera, rollo La animación está un poquito mejor, pero es verdad Que es igual, y antihéroes Hostia, ¿eso era el El tren de Sonic? ¡Hostia, eso dijeron! Oh, oh, Rain Canyon No, no, Rain Canyon no No, no, no sé Tres erizos Venga Venga, que guapo Esto hay una animación Ojo, animación Uy, ¿qué es eso? Bueno Pobre Metal Sonic Bueno, pues si quita y nos enseñan un poquito De los De los Escenarios y ya, pero está guay ¡Hostia! Eso no era estilo Eso no era nivel boost, ¿eh? Esto no es estilo boost, eso era muy amplio Hay un poco de 2D, ¿eh? Hay un poco de 2D Sí, sí, lo había Wow Wow, wow, wow Vale, están Oh, Dios, lo están recordando todo Qué guapo ¿O las alas? Sí, las ¡Qué chinglas alas! Uy, ¿y ese voice delivery? Octubre de 2025 25 de octubre Ahí está lo que se filtró ¡Guau, tío! Y eso es ¡Hostia, Dios! Es que... ¿Qué? ¿Eh? Lo vamos a ver, a ver, no pasa nada